De acuerdo al último reporte emitido por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, estas son nuestras nuevas autoridades ediles, provinciales y distritales. El candidato de Fuerza Tacna y exalcalde municipal provincial de Tacna, Luis Torres Robledo, se mantiene en el primer lugar de las votaciones, dejando atrás a sus principales competidores por una amplia diferencia de votos. En los municipios más populares como Alto de la Alianza, el ganador fue Jesús Chambilla Gutiérrez, Gregorio Albarracín, Mario Ruiz Rubio y Ciudad Nueva, Edgar Concori Coaquira. Por otro lado, según los resultados oficiales emitidos al 100%, Wilson Bertolotto obtuvo la mayor cantidad de votos con un total de 45.29%. De esta manera se convierte en el alcalde del distrito de Sama. También se informó que el 100% de actas procesadas se da como ganador al candidato del partido aprista peruano Erick Bildoso Ale y salió elegido alcalde de Calana. En el caso de la provincia de Jorge Basadre, dieron como ganador a Manuel Oviedo con el 38.8%, superando a Julio Dávalos del Movimiento Basadrino, quien obtuvo 17.53%. En Ite, la alcaldía se queda en manos de Adán Vargas Cárdenas por Vamos Perú, quien obtuvo un 45.89%. Mientras que en Ilavaya dieron como ganador a Luis Neftalí Serrato Tamayo por Arribatacna, con un contundente 58.21%. En la provincia de Tarata, el ganador fue Efraín Casopáucar. Y por último, el nuevo flamante alcalde de la provincia de Candarave es Juan Quispe, quien ganó con más de 1.500 votos.